bienvenidos estrategas a un vídeo de legends brunaterra y hoy les traigo un vídeo cortesía de mastering brunaterra una página que siempre nos trae grandes artículos sobre los mejores mazos y ya van 40 horas dentro de world ender y ya nos traen un artículo donde nos van a recapitular estos mazos y yo se los voy a recomendar si les voy a dejar el link de este artículo en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder y que vean todos los mazos distintos que les pueden llegar a servir embargo vamos a hablar con mi opinión sobre estos mazos yo ya lo probé la mayoría ya tengo ideas para vídeos por supuesto pero antes de eso quería pues traerles este vídeo de este artículo que me parece muy muy interesante de mastering bruneterra chicos así que comenzamos con el análisis y aquí me ven ya uniformado chicos con la chaqueta de riot games como les comenté a ustedes este es el uniforme de herni estrategias a partir de ahora chicos casi no se ve el nombre pero lo vamos a mantener siempre la chaqueta por supuesto y pues bueno chicos sin más introducción veamos este hay mucho nos hablan de muchas estadísticas verdad donde los win rates están desde un 52 a un 55 por ciento verdad de los de win rate que tienen y pues bueno vamos primero con atrox atrox game de que ya nos trajo ahí por ahí es ley chicos y yo lo pienso traer futuramente el canal lo estoy jugando lo estoy disfrutando muchísimo y esta es la lista esta es la lista de unidades y dar kings que se están llevando en este mazo yo lo personal le quite una edad al king y yo en mi versión le agregue un abanico porque el abanico me parece muy divertido la verdad me gusta el dragoncito me gusta ese esa agresividad y por supuesto cuando se transforma me gusta mucho ese dar king que se hace tres copias diferentes pero realmente este más o chicos es puro puro poder y se puede maniobrar muy fácilmente yo lo recomiendo me encanta el atrox game es básicamente que nuestras unidades cultistas estén en campo todas armadas bajar a nuestros dark kings y por supuesto castear el world ender en un momento un deck totalmente brutal que si te gustaría probarlo te lo recomiendo eso sí es un deck bastante caro tiene 13 épicas y por supuesto los 6 campeones es que si no tienes las cartas te vas a subir un poquito para poder utilizarlo pero una vez que tú las tengas y las funciones te va a ir súper bien con el que yo estoy llevando torneos y me está dando buenas victorias ahora hablemos de una carta en específico chicos y la vamos a poner aquí mismo vamos a ver si la podemos abrir no pero bueno es la fuerza de los campeones chicos la coste 8 que ya hemos visto las locuras que puede hacer la fuerza de los campeones a mí me reventaron en un torneo en brasil de los brasileños en last drop el día de ayer dos veces en turno 5 con la fuerza de los campeones me reventaron mi nexo en su totalidad en turno 5 gracias a esta carta por lo brutal que es es la versión de solo jeans donde si se fijan es básicamente bajar bajar unidades pequeñitas estas unidades al descartarse se bajan como puede ser con la los chompers verdad y también con los los escarabajos estos que al descartarlos por supuesto se bajan entonces la idea es tener una mesa totalmente llena de unidades ya sean con los los más carfuegos o simplemente unidades en general y tirar fuerza de los campeones buscamos que en nuestro mulligan esté la fuerza de los campeones si todo lo que he estado jugando el deck porque empecé a probarlo después de que me lo hicieran como siete veces dije yo ok esto lo tengo que probar y si es lo más importante lo más ideal es encontrar la fuerza de los campeones en el en el top de verdad en el mundo en el momento que sea te va a servir porque casi sólo una ruina puede parar la fuerza de los campeones si la tienes en turno 5 ni siquiera la ruina porque la ruina cuesta 9 esta carta cuesta 8 de maná está muy muy rota y ya vamos a ver la cantidad de decks que salen desprendidos todos a raíz de esta carta de la fuerza de los campeones tenemos el primero jeans con elusivos de pito veriza básicamente después tenemos bueno ya vamos a ver más adelante pero tenemos también el bain atrox de que yo ya les traje el canal bien está en una versión diferente por supuesto pero esta versión lleva como pueden ver la fuerza de los campeones también es como un segundo world ender donde no necesitamos tener world ender para poder cerrar la partida vemos como la fuerza de los campeones se empieza a incluir en listos masos justamente este el atrox bain está teniendo grandes números alrededor de 56 por ciento de un rey en más de 1500 juegos este estilo de debe estar más que brutal y si disfrutaron el vídeo del día de ayer este lo va a disfrutar todavía muchísimo más eso sí yo siento que algunos dar que no me gusta llevarlos como puede ser el este el de el de islas de las sombras es el que menos me gusta llevar en mi sex pero bueno esto es lo que se está llevando y esto se está teniendo muy buenos números en master arriba chicos después el clásico de clásicos el que nunca muere este tipo de ex puede tener variantes puede ser distinto este mazo del red buen sigue siendo un mazo muy decente muy bueno para cerrar partidas chicos y si ustedes no saben jugar sigan un lugar sigue siendo un mazo efectivo que es muy barato como pueden ver no tiene tantas épicas como los text de darkings verdad que si es una barbaridad lo que se necesita para conseguirlos pero estos son muchísimo más fáciles de conseguir y este de puede que siga siendo relevante en los futuros parches chicos es un deck muy muy sólido que tiene mucho control y al mismo tiempo muy buen combo y mucha agresividad ya lo conocemos sabemos que es muy muy bueno chicos así que si ustedes lo conocen pruébenlo actualmente por supuesto este mazo sigue contando con un 56 por ciento en más de mil juegos según los registros de master en una terra en estas 40 horas de parche chicos después seguimos otra vez fuerza de los campeones lucian timo caitlin jace básicamente es llenar mesa tirar fuerza de los campeones si tenemos a jace aprovechamos y copiamos la fuerza de los campeones este nos da un poquito más de control con el shock blast por supuesto la onda de choque y perros nos puede llegar a dar también una fuerza de los campeones entonces es básicamente enfocarnos en eso y si no tenemos en la fuerza de los campeones hay un poquito más de estabilidad gracias a la vanguardia agente que nos dan por demacia es un efecto limitado pero bastante parecido es un deck muy parecido al que vimos anteriormente de jeans sólo que con campeones distintos el estilo de juego es casi el mismo que en vain en vain por supuesto sigue siendo un mazo sólido un mazo decente la receta sigue casi que igual hay cosas que yo incluyo en mi mazo que aquí no están siendo incluidas como pueden ser a mí me gusta llevar una arpía por ejemplo yo en mi mazo en el personal no llevo tres de estos cultistas llevo dos o inclusive quito un golpe coordinado y me meto una arpía porque me gusta llevar esa unidad porque es muy muy sólida y mete demasiada presión no mucho que hablar del que en vain sigue siendo muy muy bueno muy muy sólido y apenas y ha recibido algún cambio no ha recibido ninguno sigue siendo lo que era el parche pasado muy muy bueno volvemos otra vez y seguimos ahora con otra versión de timo ya no me voy a parar mucho en estas versiones que llevan la fuerza de los campeones porque el estilo de juego es el mismo chicos es bajar unidades y dan fuerza de los campeones ganan en turno 5 carta demasiado rota 100 de 100 esta carta fuerza de los campeones ahora seguimos ahora vamos a ver un clásico de clásicos agresividad pura agresividad total que éste le puede llegar a ganar en consistencia a justamente este tipo de mazos porque ellos se enfocan en no bloquear entonces con un tec como el anijin sigue siendo muy fácil pararle los pies y las oportunidades a nuestro rival sin mencionar todos los atendimientos que nos pueden llegar a servir a la hora de poder bloquear estas unidades una vez que se utilice la fuerza de los campeones entonces anijin se posiciona como un de agro muy muy bueno que de repente va a salir siendo un anti meta actualmente no nos dice cuánto está haciendo el win rey sólo sabemos que es muy muy positivo nos dan por supuesto una guía y el más en una terra de jingani verdad que es muy muy bueno porque sigue siendo un de este ahora vamos con otras opciones aquí yo les traigo opciones chicos en este artículo que nos encanta como máster en una terra pues da este tipo de vídeos jace luxe serafine por supuesto tenemos acá verdad jace luxe serafine donde está haciendo la misma la misma ruta el mismo estilo de juego buscando la fuerza de los campeones no me detengo más es un de más control más controlero con más opciones de poder utilizar el control de luxe y con un cierre más brutal tal vez un poco más lento con la fuerza de los campeones puede ser un poquito más counter para los decks de unidades pequeñas porque las vamos eliminando poco a poco otra vez vamos con vain queen atrox esta versión se lo lleva un atrox precisamente para poderlo robar en el momento justo gracias a todas las armas que se están llevando y simplemente invocarlo para castear el world ender en uno de los momentos pero en general este mazo a mi parecer no me encantan me gusta llevar los tres atrox que me siento más poderoso pero es sigue siendo sólido como pueden ver se sigue jugando hay mucha gente que disfruta ya disfrutaba el queen con el arpa el queen cover con vain que se estuvo jugando en metas pasados verdad solo que esta versión es con atrox buscando también castear el world ender y sin dejar atrás la fuerza de los campeones vemos hay un patrón verdad hay un patrón y ya sabemos qué carta van a enerfear en los próximos patches seguimos más abajito ya vamos uno para chats este es un deck de chats de gente que no se quiere dejar llevar por la fuerza de los campeones lastimosamente casi no tiene juegos o tiene 500 juegos con un 56 por ciento aproximadamente de un rey verdad entonces podrían probarlo atrox con action yo lo he probado lo estoy probando lo estoy disfrutando me encanta ganar con él me gusta me gusta el estilo de juego que se puede conseguir por ambos campeones por supuesto todo el control de mesa que nos puede dar surima y con los ganchos de action y el duelo desértico nos mantenemos en pie en todo momento cerramos chicos con las opciones rápidas otra versión y monorra fuerza de los campeones llenar la mesa hacemos lo mismo ah vemos uno de los que nos encanta ver uno de los decks que también en disfruta siempre jugar uno de los decks que puso a mati mayo en los en las semifinales en los cuartos de final de este mundial chicos este es un deck totalmente mundialista que sigue tirando muy buenos números que esta temporada más que positivos y mati nos enseñó de forma magistral cómo jugar este mazo en su totalidad en este mundial que se está jugando y que vamos a seguir viendo el día de hoy chicos otro clásico que yo ya les traje de quedar con las mis pies que pudieron ver exactamente el mismo deck un jeans sigue siendo una versión sólida una gran opción para poder cerrar partidas muy muy rápido lo malo esta no lleva fuerza a los campeones y nos puede llegar a reventar un deck con esa carta ahora fish hammer norra lo mismo consiste en llenar la mesa y tirar fuerza de los campeones es que esta fuerza de los campeones se vino a agarrar todo el meta chicos ya vamos a empezar a llorar todos porque esta carta es una locura de carta por su coste y por lo que se puede generar va a ser nerfeada 100% ya van a ver lo mismo la misma versión sólo que esta vez con poppy en vez de heimer tingle amar básicamente el mismo estilo de juego chicos nada y vamos con las joyitas así cosas que están con muy poquito play rate el un clásico a felios leona show y con demacia y fuerza de los campeones ahí como pueden ver ya se jugaba esta versión con demacia estos campones ya se jugaban con demacia todo lo que ahora con una adición más que es la fuerza de los campeones no sabemos la mesa se puede poner muy rica con todas las unidades que nos trae este set james o vi otro de que que vimos también en el mundial donde se enfoca en básicamente conseguir que activos sean bastante bastante fuertes y poder cerrar partidas con hechizos como el spirit up que es básicamente aumentar a 4 las unidades cerrar con greg excited copiar verdad es un un deck bastante directo verdad de elusivos normal sin mucho que decir o analizar chicos otro el que a mí más me gusta que me está llamando la atención es el six con la nueva carta que es el relicario de los acuélitos verdad que es un deck agro en su totalidad donde queremos que los acuélitos brinosos empiecen a reventar estos hitos y que se empiecen a ciclar en el mazo y empiecen a romperlo y empiecen a ser muy muy grandotes ya me ganaron con este tipo de mazo es una presión brutal la que puede llegar a generar si pueden probarlo chicos cuenta con un win rate del 60 por ciento en apenas 250 juegos jugados así que dependerá mucho de esos chicos ya saben cómo son las estadísticas otro clásico en el clásico del listado enorme por supuesto la gata strupe que cuando la logramos tirar es y para nuestro rival ya no hay nada que se puede hacer ni la fuerza de los campeones no puede parar otro de los dex mundialistas jinx lucian timo fuerza de los campeones no me voy a parar mucho en esto porque sólo son el mismo estilo de juego una y otra vez y por supuesto nos dan un resumen de cómo la ciudad de band del conviento brisao han generado una gran acaparamiento dentro de los mazos dentro del meta y son opciones para que tú puedas jugar realmente que estamos en un meta bastante cerrado como saben los inicios de expansión el meta se cierra bastante y la ciudad de bandol con pintó brisao o si no con atrox y los dark in son las mejores opciones para jugar actualmente como saben chicos me gusta traerles este vídeo este tipo de vídeos donde analizamos text que están en el meta y me encanta compartirles este tipo de artículo comentenme ustedes en los comentarios que opinan de este tipo de vídeo donde yo estoy aquí en una página tan completa como lo es máster en una tierra ustedes se pueden venir leer este artículo pero es que muchos prefieren escucharlo por mi opinión y en que se basan estos mazos pero digan ustedes qué opinan de este tipo de vídeos chicos o si les gustan los formatos regulares donde simplemente estoy en el osito y ahí vemos las cartas y yo les dejo todo por debajo chicos yo les dejo en la descripción el artículo de máster yo soy el niño super mis estrategias chicos aquí está herni hasta la próxima